Todavía estoy digeriendo, no, no, bien, creo. ¿Por qué fue el pedido de tres años para Francisco? Yo en realidad lo que a mí me parece que el sistema penitenciario que tenemos en Argentina no, como que no regenera a nadie o no hace que a nadie salga bien, me parece de ahí. Yo pensaba que si él por ahí va a un lugar así, está un tiempo ahí, después sale y le puede pasar a otra chica. Entonces para mí que hacía una terapia me parecía lo más efectivo. ¿Te sentís aliviada por el fallo? Todavía no sé, estoy así como cayendo, recién no quise ni entrar nada de los nervios que tenía, así que nada, no sé. Planteo este de la defensa de Norrie de que su actitud violenta tenía que ver con sus consumos y eso. ¿Crees que es así? ¿Crees que él necesita en realidad curarse de su situación violenta? No, eso no es una excusa. Puede agravar la situación, pero él es así por su entorno, calculo yo, por no sé. Yo lo que digo es que él de una terapia, no digo una terapia por el consumo, sino una terapia psiquiátrica por ahí, capaz que también lejos de su entorno, que por ahí eso es lo que lo va a ayudar. ¡Gracias!